Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última fe. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última fe. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, 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 bésame. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Gracias!